Hola Hernán, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por acá? Bueno, Gonzá, ¿en Puerto Madryn? Sí, sí, acá estamos, ahí viendo el programa, ahora con esta nueva aplicación que no tenía ni idea, te preguntaba cómo era, pero bueno, me dejaste solo así que me tuve que hacer cargo solo. Te dije que no era muy ducho, pero bueno, algo salió. Bueno, Gonzá, bueno, primero que nada, bueno, hoy justamente te llamamos porque no solamente queremos hablar de fútbol y saber cómo te estás yendo, sino porque también Agropecuario cumple 11 años y yo le decía a Anto que vos estás casi, fuiste el primero que abriste la puerta, casi te dieron la llave y abriste la puerta vos porque fuiste el primer fichaje, porque fuiste el primero que participó en la liga local, en la interliga. Bueno, pasate por todos los torneos, bueno, contanos cómo, qué sensación te da hoy estos 11 años de Agropecuario. Sí, imaginate que no soy el primero, sino el segundo que fichó, porque el primero fue el Pelado Reyes, que también fue muy importante en todo este tiempo del club. Pero sí, como decís, me tocó estar desde un principio, bueno, muchos ya saben toda la carrera que me tocó hacer en el club. Para mí verlo hoy en el lugar que está y haber sido parte también de jugar en B Nacional, de haber estado en todas las etapas del club, para mí es algo hermoso. Y bueno, hoy cuando me acordé que era el cumpleaños, después vi un par de fotos y bueno, me salieron recuerdos míos de, imaginate, desde esa primera vez, porque me saltaron fotos de cuando jugamos el primer partido en el torneo federal, después me tocó la Liga, después el Federal B y así sucesivamente. Para mí fue o es un orgullo ser parte de los 11 años del club, que sigue creciendo y realmente a uno lo pone contento. Gonzalo, ¿se puede decir que vos fuiste creciendo a medida que fue pasando el tiempo en Agropecuario? ¿Fuiste creciendo a medida que fue creciendo Agropecuario? Porque como dijiste vos, cuando llegaste a Agropecuario recién la cancha estaba, recuerdo también el debut en el Federal C, aquel primer partido con Huracán de Tres Arroyos, con la cancha prácticamente embarrada porque recién se estaba inaugurando. Vos fuiste creciendo también a medida, en lo futbolístico quiero decir, ¿no? A medida que fue creciendo Agropecuario. Sí, yo siempre digo que Agropecuario a mí me formó en un montón de aspectos, obviamente que tengo clubes que me han formado desde chico, pero creo que Agropecuario me dio la posibilidad de ser un jugador profesional y de formarme como jugador profesional, porque bueno, uno estaba preparado para ir a otras categorías o acostumbrado a jugar en la liga, pero bueno, esto era otra cosa, yo no estaba acostumbrado a lo que era ser un jugador profesional realmente, que te lleva mucho tiempo, demanda otras cosas, hay que estar preparado, muchos se preparan desde muy chico y bueno, creo que Agropecuario me fue formando año tras año y también uno no bajar los brazos fue lo que me hizo crecer también futbolísticamente como persona, creo que fui aprendiendo medida a medida, cada vez el club iba creciendo, cada vez el club iba ascendiendo en categorías y bueno, me tocó la suerte de seguir, de estar y como vos bien dijiste, creo que fui creciendo junto con Agropecuario. Hola Gonza, buenas tardes, te saluda Antonella Cáceres, periodista de acá de Deportados. Gonza, ¿qué significa para vos tener tanta gente de Cazares que te sigue desde los nenes más pequeños hasta podríamos decir la pensión, gente grande que cada vez que te ve en la cancha te saluda con mucho gusto? ¿Qué significa para vos sentir tanto cariño desde la gente de Cazares? Hola Anto, ¿cómo estás? Bueno, nada, para mí siempre lo digo que es un orgullo primero porque nunca me lo hubiese imaginado porque es como que cualquier chico que está hoy en la pensión o que está en cualquier club de Cazares o en cualquier pueblo, como yo siempre digo que me tocó salir de un pueblo muy chico, vivir todo lo que me hace sentir la gente, para mí es un orgullo y ver esos nenes cuando por ahí te piden un saludo o una foto, obviamente que me llena de alegría, me encanta, seguramente que las cosas las he hecho bien, por eso que también la gente a veces pide esos reconocimientos, pero bueno, como te digo, soy un agradecido y realmente a veces hasta como que no caigo porque ya bueno, ahora pasó el tiempo, ya va a ser un año por ahí que no estoy en el club y obviamente que se extraña, pero la gente siempre te hace sentir cerca y es hasta el día de hoy que bueno, ahora cuando tocó jugar Copa Argentina también, me llegaban mensajes diciéndome que también yo era parte de eso y bueno, a uno lo llena de alegría realmente. Gonzá, justo ahí estábamos viendo una foto, la que estás festejando así en el gol contra gimnasia y tiro de salta, ¿esa fue una de las fotos más importantes donde recorrió todos los medios nacionales? Sí, yo creo que es una de las más lindas, junto con la del tractor que salió también a muchos lados. Creo que la del tractor salió mucho más, pero esa que estoy festejando el gol para mí es mucho más importante, creo que el gol, bueno, después hubo otro gol en el partido, pero fue el último gol que estuvimos en el Federal A porque ahí ya estábamos ascendiendo, va a la fecha siguiente, pero es una foto que realmente a mí me gusta y cada vez que la veo me recuerda a todo eso, como tantas de las que están pasando obviamente, que cada vez que uno ve eso, nada, es lindo, es emocionante, imaginate que vivir todas esas cosas, creo que con un equipo y con una ciudad atrás que siempre estuvo apoyando. Gonzá, ahí justo te preguntaba Anto que vos tenés el reconocimiento de toda la gente, de toda la gente de Carlos Casares, pero siempre fuiste un jugador querido por los otros clubes, porque bueno, has jugado en Atlético y la gente deportiva y de Boca siempre te ha respetado, la argentina también, en ese caso nunca tuviste problemas. No, no, más que alguna puteada en un partido que uno se acostumbra, creo que realmente el respeto de parte de la mayoría, porque bueno, siempre hay uno que por ahí se zafa un poco, pero está bien, es el folclore que a veces uno en el fútbol tiene que estar preparado, pero siento que tengo buena relación con muchos de los clubes, como decís, bueno, Atlético para mí también es como mi segunda casa, yo digo que Agropecuario es el equipo que me formó, como te digo, como jugador, como persona, como un jugador profesional, que me dio la posibilidad de ser alguien que seguramente yo no estaba preparado para esto y me fue preparando, y estoy súper agradecido, pero después también, y siento mucho, es como un aprecio también que siento por los clubes de la ciudad, por cómo trabajan, porque soy uno de los que me gusta siempre ver el trabajo en inferiores, con chicos, con las chicas, y realmente me llena de orgullo ver cómo va creciendo día a día los equipos de Cazares, y creo que también, porque bueno, tengo muchos conocidos, tanto sea en Boca, en Deportivo, en Argentina, en los clubes de campo, en todo, y creo que eso también es lindo, ¿no?, tener un buen respeto de ambas partes. Gonza, tantos años en el club, si tendrías que destacar una persona la cual te ayudó a crecer adentro del club, que vos decís, esta persona, no me la olvido más. Bueno, obviamente que Bernardo es agropecuario, Bernardo es la persona importante en el club, yo siempre le estoy agradecido, yo cuando obviamente uno nombra agropecuario, Bernardo es la cabeza de todo eso, y le siento un aprecio muy grande, fue quien confió en mí durante mucho tiempo, pero también está Gaby, que es una persona muy importante dentro del club, Gaby 25, que es la secretaria, y siempre estuvo en todo momento con nosotros, creo que no solamente conmigo, pero bueno, obviamente que por ahí, por ser de ahí, también con Lucas, con Baru, con muchos de los chicos que están en el club o que pasaron, creo que ella fue una persona importante, Carlitos Hermoso también, en un principio en el club, siempre confió en mí, fue una de las personas que me bancó cuando las cosas no salían, pero creo que ellos son muy importantes dentro del club, seguramente que me olvido de muchos, pero bueno, nada, yo como digo siempre, a veces en las notas uno se olvida, pero después lo siento y me acuerdo obviamente. González, yo te quería preguntar, y también es un mensaje para tal vez cuando algún chico que está escuchando la pensión y demás, porque vos sos agropecuario, vos estuviste el primer tiempo en agropecuario, pero a vos no te fue fácil, traían delanteros, traían jugadores importantes, y siempre decíamos que Gonzalo es en la ingenia, Gonzalo termina jugando y Gonzalo termina haciendo goles, pero vos en silencio entrenabas, le metías para adelante, es un poco eso lo que hay que decir a los chicos hoy de la pensión, que este camino es difícil, que tal vez va a haber muchas cosas en el camino, pero que siempre hay que pelearle y hay que ir para adelante. Sí, sí, obviamente que no es fácil, yo creo que nada en la vida o cualquier trabajo que uno se mentaliza hacer, por ahí el fútbol también es muy difícil, porque tenés que estar lejos de tu familia, de la gente que a veces te acompaña, pero bueno, ahí están los compañeros, y cuando uno habla de grupo, de gente que te acompaña, es eso, ¿no? Es los que están rodeándote, tus compañeros de equipo, los entrenadores en ese caso, creo que bueno, ahí en el club está Andrés Cerillo, que es una persona también importante dentro de todo lo que es inferiores y está trabajando muy bien, él le transmite siempre eso, pero no es fácil llegar, es muy difícil, hay que estar muy preparado, hay que a veces dejar cosas de lado, seguramente que muchas veces vas a llorar porque uno también es humano y extraña a su familia, extraña a la gente que está siempre o que estuvo rodeándose, pero que si tienen un sueño que hay que cumplirlo, eso es lo que siempre traté de comunicarles o decirles o transmitirles cuando alguien me preguntaba, por ahí a mí no se me hizo, más allá de que se me hacía difícil futbolísticamente, tenía a mi familia cerca y desde ese lado lo podía suplantar, ¿no? Pero después también está lo futbolístico que a veces es difícil porque uno cree que está bien y vienen otros jugadores que son importantes y que tienen otra trayectoria y ahí es cuando hay que seguir metiéndole y no bajar los brazos. Gonza, ¿te ves parte en unos años de la institución, no te digo actualmente, pero en unos años ser parte de la institución ayudando desde tu lado? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría, me gustaría, sí, sí, obviamente, obviamente que me gustaría. Siempre lo hablábamos por ahí con Bernardo en forma de joda o algo, pero sí, me gustaría, sí, 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 siento que por ahí puedo transmitir algo o también dentro del club, ¿no? Obviamente que uno también conoce mucho todos los lugares de lo que es el club y lo que es agropecuario, entonces seguramente que puedo llegar a ayudar y obviamente que me gustaría, ¿sí? La última de mi parte, obviamente, como goleador, como número 9, voy a apelar a tu memoria y que me elija los tres goles más importantes que hiciste en agropecuario. ¿El de gimnasia y tiro de salta imagino que va a estar? El de gimnasia y tiro de salta, importante, después, bueno, tengo uno que es lindo, que me gustó mucho, que es contra las parejas, uno de chilena, que me gustó porque fue un gol lindo, pero sí, el de gimnasia y tiro es, obviamente, que está dentro de los primeros. Y después, el primero en B nacional, no fue lindo porque fue de penal, pero si no, pero, digamos, fue importante porque en lo personal fue mi primer gol en B nacional, pero sí, ahí están. Después hay algunos goles lindos también en la liga, que siempre me los acuerdo y uno dice la liga, pero sin desmerecerlo, creo que tiene su competitividad, o en esos tiempos era muy importante, entonces también, pero creo que el de gimnasia es el más importante. Gonza, ¿hay Gonzalo Urquejo para rato en la primera nacional? Sí, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Ahora quiero tratar de terminar bien, vengo de este año muy complicado con las lesiones y la verdad que es difícil, es duro porque lo bajonea mucho a uno, ahí es cuando también tiene que estar preparado, mentalmente más que nada, pero sí, creo que tengo tiempo y si no, bueno, sea lo que Dios quiera, desde el lugar que me toque, siempre traté de meter para adelante, porque eso me caracteriza y siempre traté de dejar todo. Y en caso de que no sea a nivel profesional, ¿te gustaría jugar uno o dos años más, ya sea en algún club de la liga, o decís, bueno, termino ya sea en agropecuario o en Brown de Puerto Madryn y no juegas más? No, no, no sé si terminaría ya, porque quiero terminar bien mi carrera, quiero terminar jugando, no quiero que las lesiones, en este caso, me dejen una mala pasada de toda la carrera, pero sí, me gustaría, me gustaría jugar en la liga, me gustaría jugar, siempre digo que también no es fácil decir dejo de jugar, porque seguramente que algún ofrecimiento de otros lados puede llegar a haber, y por eso también te digo que se tiene que ir dando todo, pero sí, yo siempre dije que en la liga me gustaría terminar jugando para devolverle a los clubes que me dieron la posibilidad de ser alguien, bueno, desde mi lado poder retribuirlo. ¿Y el anhelo de Belló siempre está presente? Sí, sí, tal cual, sí, para mí eso es algo que siempre lo pienso y siempre estoy continuamente viendo y queriendo hacer algo, pero como lo dije un montón de veces, no es fácil, obviamente que no es fácil, que se necesita gente, se necesitan un montón de cosas y me encantaría, me encantaría, pero me gustaría más que nada poder, saber que hoy en día los chicos que lo veo, que se están presentando en la escuelita de Belloc, y de hecho tengo a mis sobrinos, que me llena de orgullo que estén jugando en el pueblo, para mí es algo muy importante, eso creo que es lo más importante, eso que poder llegar a jugar con una primera división, porque preferiría más que muchos de esos chicos tengan la posibilidad de poder disfrutar o jugar del fútbol, o que algún día puedan vivir del fútbol, pero sí, obviamente que el anhelo está ahí, y está, como vos ya sabés, en otro club de Cazares también, como el Bessatelélico, pero se irá, se irá a ir viendo con el tiempo, no quiero tampoco ir salteando etapas, pero me gustaría, obviamente, como te decía, devolver, en algún momento los clubes me dieron, soy un agradecido y obviamente que nunca me olvido de dónde me tocó salir, y de la gente que me ayudó. Gonza, para cerrar, para que nos bajes un mensaje, un saludo a toda esa gente agropecuaria que nos está escuchando en este momento, te está escuchando a vos como emblema, que le mandes ese saludo por sus 11 años. Nada, como les digo siempre que les agradezco, porque sin ellos por ahí uno no hubiese sido nada, más allá de dejar todo en la cancha, pero agradecerles, desearles a la gente del club un feliz cumpleaños, que siga creciendo, que no bajen los brazos, que a veces las cosas se ponen difíciles, como he visto este último tiempo, pero que hay que seguir metiéndole y luchando por los sueños, por los objetivos, tanto sean personales como grupales, y nada, agradecerles todo lo que hicieron por mí, desearles un feliz cumpleaños, y bueno, a todos, a todos, desde los más chiquitos, las chicas, el plantel profesional, el plantel de liga, todos los que componen agropecuario, desearles lo mejor, mandarles un abrazo grande y un feliz cumpleaños. Gonza, te agradecemos, como siempre digo, es un placer hablar con vos, por la calidad, porque siempre estás presente, porque seguís siendo, obviamente, un emblema de Carlos Casales, y te deseamos toda la suerte, en Brown de Madrid, que termine bien el año, que termines haciendo gol, y bueno, ya el año que viene se verá cuál será el futuro. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, a vos, a Anto también, bueno, a la gente que está detrás de cámara, que también los conozco, así que un saludo para todos ustedes, un saludo muy grande, y agradecerles que siempre se acuerdan de mí, y eso, a uno también, para uno es importante, así que desearles lo mejor, y que sigan con, como hasta ahora, como viene, un abrazo enorme. Muy bien, ahí pasaba Gonzalo Urquijo, jugador hoy de Puerto Madryn, pero obviamente emblema de agropecuario, que estuvo desde el principio, la verdad, es un placer, me da un gustazo siempre hablar con Gonzalo. Nunca tuve la posibilidad de que hacerle una entrevista, pero realmente me encantó, me encantó poder estar charlando con él, una figura tan importante para este agropecuario, así que realmente le mandamos un saludo muy grande. Me hubiera gustado preguntarle de dónde lo conoce el modelito, porque dijo que...